El día de hoy conmemoramos todo lo conquistado. Recordamos claramente el 8 de marzo de 1908, cuando por protestar por nuestros derechos, les prendieron fuego a 129 mujeres en una fábrica. Quiero enaltecer el trabajo de todas nuestras antecesoras, quienes con su lucha constante lograron abrirse a un mundo de hombres. ¿A qué me refiero con esto? A que el día de hoy en su honor conmemoramos la lucha constante de nosotras las mujeres por abrirnos paso a un mundo donde exista la igualdad de género y de derechos. Quiero resaltar y aplaudir el trabajo de las mujeres de mi cantón, quienes con su labor diaria y trabajo constante enaltecen aún más el nombre de Girón. Es por ello que el día de hoy, por primera vez, reconocemos a 13 mujeres. 13 mujeres, estas 13 mujeres son las mujeres que dejan una huella verdadera en Girón. Cabe recalcar, y quiero aprovechar este espacio, mencionando que existen hombres apoyándonos y alentándonos, pero no porque son hombres, siempre lo diré, sino porque son seres valiosos. Porque también existen hombres y existen mujeres en la actualidad que creen tener la capacidad moral de difamar y emitir comentarios despectivos solo por el hecho de nosotras ser mujeres. Y eso no es justo. Y peor aún, en el cantón, existen hombres y mujeres que por su falta de principios y valores creen tener la potestad de dañar el buen nombre de una mujer debido a que ella tenga participación en ámbitos políticos, sociales, deportivos, culturales, religiosos, entre otros. Aún existen hombres y mujeres de Zacalaña y nuestra finalidad y nuestra misión como mujeres es defendernos entre nosotras. Es ya no caer en seguir viendo todas las humillaciones que hacen algunos hombres. Y justo hoy, durante mi intervención, hay mujeres que se mojan, que se ríen por aquello. Pero en pleno siglo XXI, no es justo que sigamos enalteciendo y sigamos tomando en cuenta a hombres y mujeres que siguen dañando el buen nombre de nuestras compañeras mujeres. Queremos también reconocer esa enorme fortaleza y esa grande nobleza que tiene cada uno de ustedes en cada una de sus acciones, sus valores, sus virtudes, todo su dinamismo. Agradecemos a la Fuerza del Cuerpo de Bomberos, a la Policía por su servicio, incansable también, para brindarnos seguridad a nuestro cantón. Hoy en este día, queremos decir un viva a ustedes, queridas madres también. Ustedes son quienes han traído la felicidad a nuestros hogares. Queremos decirles gracias porque nos dan tanto cariño, tanta ternura y crecemos en ese ambiente de mucha felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!